Ven, nena, muérdeme la boca Ey, 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 ponte traviesa y te aloca Ey, 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 me encanta cuando tú me tocas Ey, 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 mejor pasa de esos idiotas Ey, 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 báilame para adelante y para atrás Después bésame, nunca vas a olvidar Y ahora vamos a aprender, ey, ey Y yo ya sé, ey, ey, que así te sientes bien Ey, 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 ey Y estoy en una esquina mirándote Sabiendo que tú quieres también Hasta las ganas de ser mi mujer Por eso déjate ya ese cuento y tontería Ven conmigo a beber que esta noche será mía Tomate y préndele, salgamos de la rutina Lo que puedo volar cuando siento que me miras Ven, nena, muérdeme la boca Ey, 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 cuando te traviesa y te aloca Ey, 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 me encanta cuando tú me tocas Ey, 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 mejor pasa de esos idiotas Ey, 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 báilame para adelante y para atrás Después bésame, nunca vas a olvidar Y ahora vamos a aprender, ey, 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 y yo ya sé Ey, 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 que así te sientes bien Ey, 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 báilame para adelante y para atrás Después bésame, nunca vas a olvidar Y ahora vamos a aprender, ey, 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 y yo ya sé Y yo ya sé, ey, ey, que así te sientes bien Ey, 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 y estoy Hoy en una esquina mirándote Sabiendo que tú quieres también Hasta las ganas de ser mi mujer Por eso déjate ya ese cuento y tontería Ven conmigo a beber que esta noche será mía Amate y préndele, salgamos de la rutina Lo que puedo volar cuando siento que me miras Báilame, para adelante y para atrás Después bésame, nunca vas a olvidar Y ahora vamos a aprender, eh, eh Y yo ya sé, eh, eh, que así te sientes bien Y, eh, 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 eh Báilame, para adelante y para atrás Después bésame, nunca vas a olvidar Y ahora vamos a aprender, eh, eh Y yo ya sé, eh, eh, que así te sientes bien Y, eh, 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 eh